Y de toda esta felicidad, ahora aterrizamos a la realidad con una noticia que indigna. En pleno partido de la Selección Colombia se hundió el proyecto anticorrupción que entre su columna vertebral acababa con la casa por cárcel a los corruptos. Todo por un trámite de la conciliación. Esta semana había sido aprobado el proyecto anticorrupción en la plenaria del Senado y hoy se esperaba que las actas fueron radicadas en la Cámara para luego darle paso a la conciliación. Sin embargo, este trámite terminó afectando a los proyectos más esperados que venía de origen de la Fiscalía General de la Nación desde el año 2017 y en el que se comprometieron con bombos y platillos todos los partidos políticos y el propio presidente Iván Duque. La presidencia del señor Macías termina como comenzó, mal, nefasta para el país. Este señor le dio el trámite más lento posible a ese proyecto de ley en el Senado de la República. Una vez aprobado contra él mismo en el Senado de la República, le dio la menor celeridad posible, no quiso radicar las actas necesarias para la conciliación y desafortunadamente hoy el proyecto que generaba un consenso entre diferentes fuerzas políticas del país, que era uno de los puntos, digamos, de honor de la consulta anticorrupción, se cae. A la iniciativa Tazó le hacía falta la conciliación de los textos aprobados y eso no permitió que se hiciera el anuncio. Que el presidente Chacón no tiene ninguna responsabilidad en lo que acaba de pasar, siempre el presidente Chacón de la Cámara de Representantes expresó su voluntad de colaborar. Desafortunadamente, el presidente del Senado, el señor Macías, torpedió el proceso en su discusión y una vez aprobado en el Senado de la República, torpedió el proceso para enviar los documentos necesarios para la conciliación. Esta tarde, cuando levantaron la sesión de la plenaria, fue delegado como conciliador por la Cámara el representante Jair Humberto Cristo. De que una conciliación no es algo sencillo. Estamos viendo acá las carpetas que ustedes pueden mirarlas. Hay más de 1.300 folios, el cual hay que conciliar, el cual hay que revisar, mirar cuál es el principio de consecutividad que traen los diferentes artículos, pues para hacer una buena conciliación. El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, ya había señalado que era muy difícil sacar el trámite de conciliación del proyecto de ley anticorrupción en dos días, cuando este 20 de junio termina el periodo legislativo. Ahora, varios congresistas han señalado que el próximo 20 de julio tratarán de volver a erradicar este nuevo proyecto.